Vamos a estudiar el problema de un gas ideal a temperatura absoluta T confinado en un cierto volumen. Vamos a suponer que este gas ideal lo podemos describir desde la perspectiva clásica, es decir, podemos usar la función de partición clásica. Recuerden que la función de partición que vamos a usar todavía no está dividida por n factorial, es decir, no estamos considerando la corrección que nos permite resolver la paradoja de guía. Sin embargo, esa discusión la dejamos para la semana entrante. Hoy nos vamos a concentrar en la función de partición que acabamos de encontrar. Entonces, como vamos a suponer que tenemos un gas ideal, recordemos que el gas ideal tiene la particularidad que las componentes que lo integran, las moléculas que lo conforman, no interactúan entre sí. Y básicamente la energía de este gas ideal depende de la energía cinética que tienen las partículas. Eso implica que cuando yo escribo la función de energía para el gas ideal, solamente va a estar en términos de la energía cinética de las partículas. Si yo quiero calcular la probabilidad de encontrar el sistema en una energía entre E y E más delta D, entonces uso la función de partición como lo encontramos en la explicación anterior. Entonces, simplemente vamos a hacer el cociente entre un cierto estado y la función de partición. Y aquí tenemos que hacer el cálculo de la función de partición explícitamente. Vamos a calcular la función de partición. Entonces, tengan en cuenta que como en la parte de la exponencial no tenemos las posiciones, entonces la integral de los diferenciales de posición van a dar lugar simplemente al volumen elevado a la n. Y eso dado que tenemos n partículas, cada partícula contribuye con un volumen, porque todas las partículas pueden ocupar el mismo volumen, el volumen donde están contenidas, y por eso tenemos aquí ya la n. Este de aquí sale porque cuando nosotros hacemos el cálculo de la función de partición, lo hacemos lo que acabamos de mirar hace un momento, dividiendo entre el volumen de un estado. Entonces, este sería el volumen para un estado. Notemos que si nosotros tomamos, aquí tenemos muchas componentes, muchas exponenciales, y el px1 podemos separarlo, o sea, podemos tratarlo como una coordenada en el espacio de momento un diferente al py1 y diferente al pz1 y al px2. Entonces, nosotros podemos analizar cada una por aparte. Esta es, cada una por aparte tiene esta misma forma. Y esta forma que está aquí es una exponencial de Euler, donde esta exponencial de Euler, integrada en todos los valores posibles para momentum, momentum, es decir, de menos infinito a infinito, nos va a dar esta expresión. Es decir, el valor que acompaña el valor del denominador, que en este caso sería m dividido entre beta, elevado a 1 medio, por raíz de 2pi. Entonces, miren que esta sería la evaluación de una sola de las exponenciales de las exponenciales de la función de partición. Entonces, cuando nosotros calculamos el valor del espacio ocupado en el espacio de fase por un estado, tenemos nuevamente que vamos a tener la contribución que viene de las coordenadas directas, en el espacio directo, que simplemente va a ser el volumen, o sea, cada partícula contribuye, puede estar en el volumen completo, porque están confinadas en el volumen. Bueno, aquí tenemos el volumen. Y tenemos un pequeño diferencial de momentum elevado a la 3N. Miren que esto es como si fuera una sola coordenada, o sea, o px1 o py1, y voy a suponer que todas tienen el mismo ancho. Entonces, como nos interesa estudiar, porque estamos revisando la distribución de Maxwell-Boltzmann de velocidades, la velocidad, entonces vamos a escribir este momento en términos de velocidad, simplemente multiplicamos la masa por la velocidad de acuerdo a la definición del momento. Ahora bien, esto significa que nosotros podemos escribir el volumen ocupado en el espacio de fase por un solo estado, de acuerdo a esta expresión. Siguiendo esto, la función de partición, reemplazando en la expresión anterior, queda de esta manera. Y la probabilidad que nos interesa estudiar para todas las partículas, es decir, para todas las moléculas en el gas, sería el producto, o sea, de todas, el producto, n veces el producto de esto que está aquí en verde, que sería la contribución de una única molécula. Esto que está aquí es el diferencial de velocidad. Y aquí estoy suponiendo que el intervalo de velocidad que estoy interesado a estudiar va a ser el mismo en todas las direcciones. Es decir, voy a tomar un diferencial de velocidades para mirar cuál es la probabilidad de que el sistema esté en, bueno, que las moléculas que conforman el gas ideal tengan una velocidad entre B y delta de B. Y estoy colocando B sub cero como esa velocidad para poder considerar todas las partículas. Entonces, si yo considero cómo sería el comportamiento de una de esas moléculas que están en el gas, tendría que analizar esto que está en verde. Y a eso que está en verde se le conoce como la distribución de Maxwell-Boltzmann de velocidades. Gracias. Gracias. Gracias.